Clausuran el curso de verano Mis Vacaciones Divertidas, organizado por el DIF municipal, donde participaron 50 niños en diferentes actividades recreativas, todas ellas enfocadas a incentivar la destreza, creatividad y un mejor aprovechamiento del tiempo libre de todos los pequeños. Esta actividad duró tres semanas, todo comenzaba desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en donde los niños recibieron pláticas preventivas en el tema de seguridad, explotaron su creatividad con la realización de artes plásticas, manualidades, figuras de alto relieve, pintura, además de juegos deportivos, clases de cocina y hasta baile. Durante la ceremonia de clausura del curso, los 50 niños participantes presentaron una tabla rítmica musical, además de exponer cada una de las obras que realizaron durante su participación, por lo que a cada uno de ellos se les entregó un reconocimiento por su destacada participación. En su intervención, la directora del DIF local, Sofía Gamboa, aseguró que con esta actividad se obtuvieron excelentes resultados y una gratificante labor, pues a su juicio se concretó el compromiso de ofrecer espacios para fomentar la convivencia y los lazos de amistad entre la ciudadanía y el DIF municipal.